El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que en Finlandia no tienen problemas con los incendios, pues talan los bosques. Toma aérea de la ciudad de Paradise, California, destruida por el fuego, foto, el país sus declaraciones ocurren cuando la ciudad pasa su peor momento, tras ser devastada en un 80% por los incendios forestales Camp, al norte, y Walls-A, al sur, que han ocasionado la muerte de 71 personas y la desaparición de miles. Estuve con el presidente de Finlandia, Saulini Inisto, quien dice que su país es una nación boscosa, a pesar de que pasan mucho tiempo talando y limpiando y haciendo cosas. Y así no tienen ningún problema. Por su parte, Nii Inisto aseguró a la agencia de noticias Associated Press que, aunque charló con Trump en París el 11 de noviembre, no recuerda haber mencionado nada sobre la tala de árboles. En cambio el presidente de Finlandia aseguró en una entrevista reciente que, lo que dijo a Trump, fue que su país está cubierto de zonas boscosas, y que mantienen un buen sistema de vigilancia forestal. Por otro lado, medios como The New York Times han reportado que los incendios en ambos países son completamente distintos, y no es posible comparar las condiciones climatológicas de un bosque boreal y un bosque templado. Lee también, Científicos mexicanos crean sensores para prevenir incendios forestales Donald Trump recorre las zonas afectadas por los incendios forestales en Paradise, California. Foto, especial durante su visita a Paradise, Trump estuvo acompañado del próximo gobernador de California, Gavin Newsom, así como del actual, Jerry Brown. Ambos han sido críticos del presidente norteamericano, cuya primera reacción sobre los incendios en California fue a través de un tuit en el que culpaba el gobierno de este estado por la gestión de los bosques. Pero en esta visita, ya acompañado justamente de las dos autoridades involucradas con la gobernanza de California, el mandatario evitó opinar sobre sus acciones frente a esta catástrofe. Además, de nueva cuenta rechazó que los incendios sean consecuencia del cambio climático e insistió en que es necesaria un cambio en la gestión de los bosques. Esta es la segunda ocasión que Trump visita California. La primera ocurrió en marzo pasado, cuando realizó una inspección de prototipos de muros fronterizos en San Diego. Podría interesarte. Incendio de California se convirtió en el más mortal. De la historia evacúan a celebridades como Guillermo del Toro y Kim Kardashian por incendios en California. Así se ven los incendios forestales de California desde el espacio blando de California. ¿Cuáles son los más incendios más mortíferos? ¡Tatia!